A partir de estos momentos, comienza el mejor programa de música y video Pegaditos al picó, como John James Upa, anda, ayy Upa, anda, como wey Hola que tal amigos, contentos nuevamente Hoy estamos en el barrio San Pedro Martín Nos venimos a apoyar a lo que es Kevin Men el León Con Rumba Caribe y Carne Fría en mi red Así que estamos en la calle, estamos en la vía Así que me sigan, me sigan Mi hermano, gracias por estar en los micrófonos de Pegaditos al picó Con Rumba Caribe Como arregla está usted mi hermano John James, mi barcita John James Aquí estamos con Rumba Caribe, Carne Fría en mi red mi hermano, aquí estamos, aquí estamos Mi hermano, una nueva etapa, otra vez nuevamente en Rumba como dicen Porque ya ustedes fueron, parte de Rumba hace muchos años Y hoy en día se inicia un nuevo proyecto Gracias a Dios, volvimos a la casa Y vos vuelves, vos para tu casa Mi hermano, se sienten cómodos, Kevin Men Que es lo que se viene con el León Hablando músicamente Opa, tienen varias cosas Buen proyectos DJ bueno Vamos con todos los medios Vamos con todos los medios Y también, y otra cosa Para que le diga a toda la gente linda de Cartagena Que picó nuevo Sí, picó nuevo, nuevo, nuevo Todo nuevo, hasta que iba nuevo Sí señor, esa es la gente de León Este es Luchito Lobo De mano, Rumba Caribe Carne Fría en mi red Aquí en el barrio San Pedro Martín Claro, claro Rumba Caribe Y estamos con salchillones ¿Te parece genial? ¿Te parecen sabrosos los salchillones? Excelente, son sabrosos Los que son de esos Y que son picanticos Utiparra, utiparra Son deliciosos Sí señor Ey, hermano ¿Qué te parece el Rumba Asterio Aquí con el León? ¿Qué te parece? Vamos para lo mejor Lo mejor de lo mejor Sí señor Estos son los seguidores Estos son los seguidores De Kevin Men en el León Oye San Pedro Martín Vamos por acá Mi hermano Mi hermano Gracias por invitarme nuevamente Con carne fría En mi red, gracias Claro que sí, mi hermano Aquí Siempre a la orden Con Rumba Con DJ Kevin Men Aquí estamos con la mesa Del sabor activa Ya saben que todos los Viernes y sábados Vamos a estar con este especial Con la gente de los picotos Carne fría en mi red Y todos los sabores Que tienen en la mesa Claro que sí, mi hermano Tenemos degustaciones Tenemos 22 referencias Para que la gente llegue Compre y deguste El mejor sabor Carne fría en mi red Nos encanta que te encante Sí señor Seguimos Seguimos Mi hermano Un seguidor Un seguidor viejo De la vieja guardia del León ¿Qué puedes decir? Esta nueva etapa El Kevin Men en Rumba Estéreo Elegante, elegante El Kevin Men Elegante Siempre pa'lante León, Rubén León Y pico nuevo Elegante Mañana en Clemencia Eso va porque va Oye, ya te comiste La botifarra Carne fría en mi red Debe que la hagan Debe que la hagan Que yo me la como Sí señor Se la están fritando Así que Mi gente Allá la gente está Allá quienes están De malo ¿Qué te parece estar aquí Haciendo una intervención Muy importante Rumba Caribe El León Y carne fría en mi red Bueno de veras Es un placer para nosotros Estar en los diferentes barrios De la ciudad de Cartagena Llevando alegría Llevando todos estos picos Y apoyando por supuesto A la cultura champetera De eso se trata Rumba Caribe Apoyar a todos esos picos Que no tienen oportunidad De pronto sonar En otra emisora Aquí le estamos dando La oportunidad Para que ellos suenen Sus canciones Que son buenísimas Rumba Caribe Desde ayer se lanzó Para los barrios La expectativa La están haciendo ¿De qué manera? Bueno de veras La aceptación de la gente Ha sido muy grande Para nosotros Es un placer Es un orgullo Que la gente nos reciba En cada barrio que vayamos Nos reciba De una manera buena De una manera espectacular Un recibimiento único Que hemos tenido En los diferentes barrios De la ciudad de Cartagena Amado Te deseo lo mejor Aquí en Rumba Caribe ¡Muy bien! ¡Ahí güey! ¡Ahí! 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 puro michael peluche la gloria y magna hermano sintonizan los hermanos te gusta la música del león desde cuando a mí de que tenía 11 añitos nada más de este barrio y hay nacido pero tangalá no pura gloria a tangalá pura gloria tangalá ni lo en tal vida 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 diseñó esta es la perspectiva el saludo también te mandó este tema que señalaba como que aguantar los dos de pura gloria hoy en mérito a meter la sensología para que los deporte presente aquí con rumba caribe pegaditos al pico como james